¡Bueno, buenas queridos amigas! Y aquí estamos, un novio de Pokémon Y ya tenemos por fin Pokémon Diamante Brillante Este remake para Nintendo Switch Y en esta serie lo que vamos a hacer es jugar el modo Subloque, en la que podéis canjear Los puntos de Twitch en todos mis directos Para poder interactuar directamente con el juego Podéis poner botes, podéis eliminarme Pokémon Y podéis revivir Pokémon Así que nada más, una vez hecho esto Comencemos con la serie Y aquí estamos ya en el juego con el profesor Serval, yo soy Serval pero todo el mundo me conoce Como el profesor Pokémon Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Vaya Ahí está, Moonlench Qué bonito es, qué bien se ve, madre mía Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos A veces nos divertimos juntos y otras trabajamos codo con codo Incluso hay quien combate con sus Pokémon Para estrechar lazos con ellos ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? Vale, elige tu fotografía Vamos a elegir Pues Al chico Este, venga Nuevamente, ¿cómo se llama? Flogar, evidentemente Le ponemos mote Ahí está Mi amigo Flogaro O sea, Flogaro Ahí está Flogaro ¿Te llamas Flogaro? ¡Sí! ¡Ajá! Flogaro, muy bien Eso me es muy bonito Por supuesto Y este chico de aquí Tengo entendido que es tu amigo ¿Cómo se llama? Israel Rosendo Marcos Uriel Se llama Oragolf Que es el Nemesis De Flogaro Oragolf Ahí está El Nemesis Oragolf ¿Así como se llama? Sí Muy bien Flogaro Ha llegado el momento Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar A lo largo de tu aventura Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente Y seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas Quien sabe, incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti Ahora ve Adéntrate en el mundo Pokémon Perfecto Vale, como he dicho Vamos a jugarlo en modo bloque En modo sub bloque Tenemos tarreda del modo bloque No podemos comprar pociones Solo podemos capturar el primer Pokémon de cada ruta Y si queréis un mote Pues tenéis que encajar los puntos En Twitch En los directos de Twitch A pesar de sus esfuerzos El equipo de exploración Todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon Mario Color La moral del equipo empieza a decaer Mientras buscan infructuosamente Al grado rojo del que tanto se habla Es la tele Qué bonito se veía ¡Oi! ¡Qué chibi! El que concluye en este reportaje especial Le busca del girado rojo Ofrecido por Jubileo TV Para toda la red nacional Les esperamos la próxima semana A la misma hora En este mismo canal ¡Qué mono se ve! ¡Por Dios! ¡Ay, qué belleza! ¿Vale? Este es el... Vale, vale, vale Ok Vale, este es el menú Tenemos la bolsa Bebel primero Vamos a investigar Botiquín Ahí están los Pokémon Botiquín, Pokémon Objetos de combate Vallas, objetos MT, tesoros Y objetos clave Tenemos 8.000 de dinero ya Aquí las opciones Velocidad de texto rápida Marco Ponemos cabelo en marcos Igual Como en los juegos Original Vale, voy a poner Me da igual la verdad Sinceramente ¿Cuántos marcos he puesto ya? Voy a poner el verde Pon esto acá Animaciones en combate VR, por supuesto Tipo de combate con cambios Equipo caja manual Vale Poner mote Sí, por supuesto Giroscopio Eh, no Guardo automático Sí ¿O no? No, 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 no Mostrar mote Sí Volumen de música Está bien Efectos Gritos Y ya está Vale Vamos a dejarlo así Entonces como está ¿Quieres guardar los cambios? Sí, por supuesto Se han guardado Vale, aquí lo he guardado automático Por si acaso hay algún legendario O algo Tenemos que Que guardar antes Alguna historia Vale, con la R guardamos Vamos a guardar todo el rato Que queramos Ahí está O sea que no hay problema Se puede guardar en cualquier momento Y ya digo Al principio O sea, te va diciendo Diciendo ahí lo que tienes que hacer Ver el piso de abajo Ok, vale Tenemos aquí una Switch Es una Nintendo Switch El último grito en consolas La televisión Aquí el portátil Consulta del PC Fundamentos Pokémon En este mundo Conviven humanos Y Pokémon Las personas que hacen combatir A los Pokémon Se llaman entrenadores Ok ¿Notas? El botón X abre el menú Vale, lo sabíamos Y bajemos al piso Oh Hola Te, te, te Tiflogaro Oragolf ha venido a buscarte Hace un ratito No sé que quería Solo dijo que era una emergencia Ok ¿Cómo se refleja el suelo? Qué bien limpia en aquel suelo Ah, Flogaro No vayas por la hierba alta Los Pokémon salvajes Podrían atacarte No pasaría nada Si tuvieras un propio Pokémon Pero como no es el caso Ya pillaremos A nuestro Pokémon Planta Maravilloso Oh my god Oh my god La tecnología No entiendo cómo funciona De verdad Dime tú Cómo se puede jugar Con gente de todo el mundo Sin cables Qué bonito se ve Este remake Por favor ¿Te has enterado? El profesor Pokémon Ha vuelto por fin Al pueblo de al lado Dicen que ya va Cuatro o algunos años fuera Me pregunto Si habrá encontrado Algún Pokémon increíble En sus viajes Flogaro, Flogaro Quiero un Pokémon cookie Madre mía tú Qué ímpetu Por favor ¿Puedo correr con A ver Con el R Vale Por fuera De momento No puedo correr Todavía Sé que los Pokémon salvajes A veces atacan a la gente Pero también puede volverse Tus amigos ¿Dónde está el El este Arriba El laboratorio Oh Estás otra vez Trabandarón con una gol ¿Verdad? Si es un caso Hasta luego Qué música más bella Que ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! Quieres y que vendes Tengo prisa Hola Flogaro Me voy al lago Y tú te vienes también Así que date prisa Y Flogaro Si llegas tarde Paras la cama Durante un mes ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¡Pero se le he dejado una cosa! Vale Pues ahí está Me tendría que encontrar Con el lago Hola Hola Flogaro ¿A dónde te estaba buscando? Creo que ha ido a casa Porque no vas a ver Qué quiere Vale Tengo que meterme Entonces con él Vamos a entrar A su casa Y vamos a buscar A Aragolf Que está loquísimo Está loquísimo Este hombre Hola Hola Flogaro ¿Has salido a buscar a Aragolf? Pues ha salido un segundo Y luego ha vuelto Entrar como una salación Este niño no sabe Estarse quieto No sé a quién ha salido La verdad Vale Hola ¿Será mejor que me lleve A bolsa y a la de vieja también? ¡Vaya! Flogaro Nos vamos al lago Te espero por el camino Y si llegas tarde Me haces la cama un mes Otra vez ¿Por qué me haces subir? ¿Qué ha pasado? El crío ha vuelto a seguir disparado Como siempre Supongo que a estas alturas Están allá en la ruta 201 Si es que no sabe estarse quieto No sé a quién ha salido la verdad Mal Pues nada Entonces Supongo que habrá tirado para arriba Para la ruta Ahí está la ruta 201 Aquí está Ya era hora Oye ¿Has visto el reportaje Que han usado por la tele? Ya sabes El de busca del llenado rojo La misteriosa aparición Del Pokémon furioso En un lago Pues me ha hecho pensar Que sí En serio Seguro que en el lago De esta zona También hay un Pokémon como ese Así que tengo un plan Vamos a ir tú y yo A ver si lo encontramos Vale Que bonito se ve Por ello ya verás Se ve muy bonito el juego Me gusta Me gusta Vale Tiramos para arriba Vale Al lago Vamos a buscar al llenado rojo ¿Qué lado estaba el team este? ¿Y eso está ahí? Profesor Tampoco hay nada extraño En el otro lado Puede que me haya equivocado Yo diría que algo ha cambiado Pero Bueno Con haber visto el lago es suficiente Vale Nos vamos Profesor Se le da de haber regresado así ¿No? Después de cuatro años Debe de ser emocionante Estar otra vez aquí ¿No? Una cosa así cierta Si no habita en multitud De Pokémon peculiares Creo que esta región Será perfecta Para nuestros estudios Hola Pero nada Dejadnos pasar Y se van Con permiso Esta es la otra chica Rival ¿Quiénes son esos dos? ¿Y qué andan ido haciendo? ¿Qué pelos tengo, no? ¿O tiene el este? Hola, vamos a hacer un misazo blogaro ¿Cómo? ¿Que no nos metamos a la hierba alta? No pasa nada Será solo un segundo No dará tiempo a que salga ningún Pokémon salvaje Y saldrá, ¿no? Eh, la maleta Aquí hay algo Un maletín Se habrán dejado esos dos ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo Pero sin saber su nombre Me pareció ir profesor Oh, mamá ¡Wow! Pokémon ¿Qué pasa? Ahí está Se abre la maleta Ahí Mira, Pokémon Vamos a usar una para combatir Venga, tienes que elegir una Eh, aquí tenemos a Piplup Muy buen Pokémon La verdad es que Los tres son Muy, muy buenos Pokémon Creo que son de los mejores Pokémon Eh, los mejores Star Del que hay Chinchar Bastante bueno Pero Moscón Turquí Pokémon hojita ¿Cómo que hojita? Pokémonazo Por cierto, han dicho Que se han liberado El Shiny Para Los Starter O sea, que puede salir De Shiny De Starter Empezamos con un Star Vamos jodidos Pero Turquí Ahí está O sea, se han liberado Os puede salir De Shiny De Starter Con lo cual podéis reiniciar Todo el rato que queráis Para que os salga Vale, vamos con Estamos al cuatro Vamos con placaje Vamos a ver luego Qué tal nos ha salido Ahí está Un placajito Golpeamos Golpe crítico Usa placaje Starly Gran Pokémon Starly Ojalá Esto de un Staravia Es una barbaridad Staravia Por aquí está Zings Está Staravia Es que hay Pokémon Súper buenos Súper buenos Y por cierto Por haber jugado El Pokémon Esgui A Pokémon Espada Tenemos a Hirachi Y a Mew No lo vamos a usar Evidentemente En el bloque Lo vamos a pillar Claro que sí Ya sale un vídeo Explicando cómo cogerlos Pero No lo vamos a pillar Para el bloque Uff, su Toruid es increíble Pero mi Chinchan es mucho más fuerte Aunque eso es Pokémon De otra gente Bueno No teníamos elección No les importará ¿Verdad? Oh, aquí está el maletín Si lo llego a perder El profesor se habría puesto Echona furia Oh, no ¿Habéis usado Los Pokémon que había dentro? ¿Lo habéis hecho? Ay, madre ¿Qué me va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo Bueno, me llevo el maletín Y se va ¿De aquí va todo esto? No entiendo nada No entiendo nada En fin, vámonos de aquí Flogaro Mi Pokémon ha resultado herido en combate Si nos atacan otros Pokémon Podemos vernos en apuros Vale, pues tenemos Aquí esto es una ruta para capturar Apuntaré por cierto Me tengo que hacer un croquis Con todas las rutas Porque Venga, ya Va yendo Que voy yo No sé qué Sé que tenemos que devolver Estos Pokémon Ya que no son nuestros Pero me gustaría pasar Algún tiempo más Con este pequeñín Vale, ¿Puedo volver Los Pokémon ya? Vale, Pokémon Turwi Datos Dime que me ha salido bueno Planta Activa Malo en defensa Bueno en velocidad Vale, bueno en velocidad Potencia de su movimiento De tipo planta Cuando le quedan pocos peces Vale, pues tenemos a Turwi Placaje Y refugio Puesto lo que hay Ya está Ahí tenemos nuestro Pokémon Vale, vámonos Es otra opción Tenemos que usar los Pokémon Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Pan, 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 pan Se ha bugueado ahí Un poquito Ruta 201 Anda, si son los gantes Y el señor mayor Nos está mirando Vaya, me he dicho Que habéis usado nuestros Pokémon Dejad que los vea por favor Ah, Turwi Y chimchar Ya veo Con casi todas las cosas Vaya, nos volvamos al laboratorio ¿Cómo? Sí, claro Espérenme, profesor Creo que deberíais venir a vernos Al laboratorio más tarde Hasta luego No entiendo nada No se habrá enfadado Que espero que no nos ha regañado Y nos ha pedido Que le devolviéramos los Pokémon En fin Deberíamos subirnos a casa Nosotros también, Flogaro Vámonos Ahí está Mamá 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 ¿Qué ocurre, cielo? Vaya, hijo ¿Qué cosas te pasan? Pero me alegra Que tanto tú como Eragolf Estéis bien El señor del que me hablas Es casi con total seguridad El profesor Serval De Polo Arena El muy famoso Por sus investigaciones Sobre los Pokémon Y lo que impone bastante Flogaro Creo que deberías ir a Polo Arena A verlo Y explicarle Por qué te viste La necesidad de usar Uno de sus Pokémon No te preocupes Seguro que lo entenderá Oh, espera Ponte esto, anda Las Deportivas Por fin Ir a Polo Arena Es toda una aventura ¿No te parece? Pues con estas Deportivas Podrás ir mucho más rápido A ver Déjame quitar las instrucciones Inclina el todo La palanca izquierda Para moverte mucho más rápido Con estas Deportivas Levantarás el polvo Del que me hace la aventura ¿No te parece una maravilla? O sea que puedo ir andando Ah, coño Se inclino Puedo andar normal Y luego si tal Vale, directamente corre Porque es lo suyo O sea, es que Te las tenía que dar al principio del todo Ahora quitar las instrucciones Vale, que sé Quiero Pokémon ya Porque quién me cura Mi Pokémon está curado Está curado Pero quiero Quiero bolas ¿No hay bolas todavía? Es que no recuerdo Ahora, vamos a hacer un rato Con las piernas tremendas No tenemos Objetos, ¿no? Vale, entonces Hasta que no llegamos a la siguiente ciudad No podemos pillar bolas Vale, pues hay que recordar Que tenemos Ruta Bueno, primero esta Pueblo Hoja Verde Primero tenemos Pueblo Hoja Verde Para capturar Que seguramente pesquemos aquí Algún Pokémonillo Tenemos también Para capturar De hecho Debería ir apuntándome las cosas No tengo un blog por ahí Pueblo Hoja Verde La ruta de 101 Orilla Veraz Orilla Veraz Es por aquí Vale, Lago Veraz Tenemos Lago Veraz También Que no hay nada más Con lo cual Tenemos ya varias rutas En las que poder capturar Pokémon Limones Una Orilla Veraz No hay nada A lo mejor hay golpe de cabeza ¿No? Vale, hay una Un ruta de 101 Y el pueblo Con lo cual Let's go Hola Los Pokémon salvajes Esconden en la hierba El te saltan encima Por sorpresa Así que si quieres Compartir con otro Alguien Camina por la hierba El te si quieres evitar Lo mejor ir a hacer Que es Vale, como digo Vamos a pelear Lo primero Vamos a pelear Con los bichos que haya Y cuando pillamos Bolas Pues empezaremos Ya con las capturas Aquí ya digo No hay nada Así que no Vale, pensaba que había Algún objeto Alguna historia Pero no hay nada Pam, 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 pam Pam, pam Así somos capaces De llegar al pueblo Que nos empiezan a dar bolas Si la salud de tu Pokémon Empeora O sea, si sus peces bajan Debería ir a casa a descansar Correcto Buena Vale, ahí tal Pokémon ¿Quién me puede salir aquí? Un Bidoof El dios Bidoof No les puede salir Vale Ya digo Sería el primer Pokémon de bruta Pero no este momento Así que Vale, interfaz buena Guapa, guapa Vamos con placaje Estamos a nivel 5 Con lo cual Vale, aguanta bien Un poquito de placaje Por aquí Aquí tenemos velocidad rápida Para los combates Vale, buen placaje Otro más Y estás fuera Y por lo menos Empezamos a subir niveles Me quitan uno de vida Tengo una defensa Bastante buena Lo que tengo Mala es la defensa especial ¿No? Creo Es buena velocidad Pero mala en defensa especial Uy Hay que empezar A subir de nivel ¿Tú me pegas? Hola, trabajo como dependiente De una tienda Pokémon ¿Sabes que la salud de un Pokémon Se mide en puntos de salud? O lo que son los mismos Si un Pokémon se queda así Se desmaye Y no puede seguir combatiendo Cuando el Pokémon baja No hay que recorrerlos con una poción Te darán muestras gratuitas Pero el resto tendrás que comprarlas Estas se guardan automáticamente En el bolsillo botiquín de tu bolsa Vale Tenemos pociones ya por lo menos Estas hay que guardarlas Para, ya sabéis Estamos en un bloque No podemos comprar Esto es lo que me tiene que salir Si me sale un Starly Mejor, mejor que un Widuf Por favor Me tiene que ser un Starly por narices Tengo que tener una estalabia Hay que pillarlo, eh Luchar Ahí va, nos viene muy bien Eh Turwig Porque el primer gimnasio Creo que es Roca Si mal recuerdo Ojalá me lo he inventado, eh Fíjate como quita este Este quita un huevo Es muy bueno Starly Vamos, de los mejores pajaritos que hay Gruñido me acaba de bajar el ataque He usado Refugio Para subirme la defensa Pero bueno No pasa nada Ahora en dos Voy a tener que hacerle dos Placajes Oh, uno Menos mal, tío Vale, está debilitado Nivel 6 Perfecto Me sube Uno de vida Dos de velocidad Vale, como tengo subida la velocidad Bueno, porque no está mal, eh No está mal ¡Follaje! Tenemos ataque De planta Vale ¿Tú me pegas? Este de nivel es solo de bajada Y sirve de atajo Pero a poloja verde Vale Nos metemos ya en polo arena Perfecto Me pegaré con ella ya Bueno, es agua Ya estás aquí Ven conmigo El profesor te espera Vale, aquí ya podemos empezar a pillar bolas Esto que ves aquí es nuestro laboratorio Pokémon Entremos ¡Eh! Oye, quítale en medio ¡Oh, pero si eres tú, Flogaro! El viejo ese Es que le tenga miedo Pero tiene los tornillos un poco flojos En fin, da igual Yo me piro ¡Chao! Está loco, Oragorn Madre mía, que ha venido eso Tu amiguita es bastante impaciente, ¿no? En fin Entremos No he puesto moda a Turwig, por cierto ¡Wow! Chaval, que suelo más reluciente, por favor ¡Oh! Por fin has venido Te llamabas Flogaro, ¿verdad? Deja que ve el Pokémon de nuevo Veamos Eh, vaya, vaya Este Pokémon parece bastante feliz Muy bien No sale más Voy a regalarte a Turwig Ahora que es tuyo ¿Quieres poner un bote? Eh... Sí Eh, mi Turwig se llama Flogororo, ¿no? Flogororo Por cierto, eh Ha ampliado a 12 Y antes a 10 Flogororo Ah, entonces ¿Quieres llamarlo así? Sí Bien, tu amigo Oragolf Me ha contado lo ocurrido en el lago Me ha dicho que has luchado muy bien A pesar de tratarse de tu primer combate Además Por lo que puedo ver Aunque os habéis conocido hace poco Este Pokémon y tú Ya estáis estresando lazos Por eso quiero confiarte a Turwig No sabes cómo me alegra Que trates también a los Pokémon Porque Si lo lo hicieras Yo ¡Ay! No puedo continuar Turu ¡Jeje! Volvamos al tema que nos ocupa Quiero que hagas algo por mí Me llamo Serval Y he dedicado mi vida a estudiar los Pokémon Quiero saber con exactitud Qué clase de Pokémon viven en la región de Sino Pero para eso necesito Recopilar sus datos con la Pokédex Y aquí es donde entras tú, jovencito Voy a confiar de esta Pokédex ¿La utilizarás para ayudarme a reunir información Sobre los Pokémon de Sino? ¿Me harías un gran favor? ¡Jeje! Bien, buena respuesta Tenemos la Pokédex ya La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología Que registrará automáticamente Los datos de cualquier Pokémon que encuentres Quiero que viajes a todas partes Y que busques a todas las especies de Pokémon Que existen en esta región Flogaro ¡Qué guay! Mira, yo también tengo una Dime, ¿qué sentiste mientras recorrieron la ruta de 101 con tus Pokémon? Yo he vivido 60 largos años Y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon Perdón que me desvío del tema Veamos En este mundo existen y encontrarles Pokémon Y eso quiere decir que ahí fuera te espera innumerables emociones ¡Anda! Ponte en marcha Flogaro Y tu gran aventura acaba de empezar Mi primer Pokémon fue un Piplu Si eso hubiera sido tu elección cuando estabas en el lago Ahora tendríamos el mismo Pokémon No es tan importante Pero me habría hecho ilusión En fin, yo soy Maya He ayudado al profesor a rellenar entradas de la Pokédex Así que en cierto sentido soy como tú Solo que te llevo algo de ventaja ya Encantada de conocerte Flogaro Te enseñaré todo lo que pueda, ¿vale? ¡Qué bella es! Vale, pues... Está llena de libros con todo tipo de información sobre los Pokémon Hola Hola, soy el padre de Maya Estaré encantada de ayudarte a cumplir la misión que te ha comentado el profesor Estoy seguro de que harás un buen trabajo El profesor Serval ha desarrollado una actualización para la Pokédex En colaboración con un colega de la región de Canto Vale, aquí no hay nada No tenemos nada más Podría dar la hierba... La semilla de milagro Tu, 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 tu Vale Pues ya está Rival nada Aquí Maya Bien, Flogaro, voy a ser tu mentora Tengo más experiencia que tú como entrenador Y además soy el ayudante del profesor Anda, sígueme Este edificio de seco en el tejado rojo es el centro Pokémon Es el lugar donde curan los Pokémon heridos en combate Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones Y este edificio de tejado azul es una tienda Pokémon En ella puedes comprar y vender objetos y medicinas Como eres un entrador novato no podrás comprar mucha cosa Pero no dejes que eso te desanime Uy, uy, otra cosa, Flogaro No tendrías que decirle a tu madre que vas a ayudar al profesor Serval con la Pokédex Puede que tengas que viajar bastante lejos Así que deberás ir a avisarla Ah, y también te recomiendo que vayas a curar tu Pokémon a otro Pokémon antes de irte Así no tendrás nada que te ver más tarde Bueno, hasta pronto Vale, pues a la que vamos, vamos a capturar los Pokémon de esas rutas Entonces Vamos a hablar primero con esta gente No hay que olvidarme de lo que ha hecho hoy Será mejor que guarde Ya está, Calibio Ya puedo respirar tranquila Los Pokémon son geniales ¿A que son lo más? Cuanto más combate más fuerte se vuelven Como me gustaría tener uno más Son tan guays Ruta 2.19 Que creo recordar que aquí no se puede Pero pillamos Antídoto Pero qué bonito el agua, eh Qué bonito se ve el agua Qué bonito se ve el agua, amigos Ahí podemos capturar el Pokémon Eh, aquí en el pueblo no, creo Ey, eso que llevas ahí es una Pokédex, ¿no? Eso quiere decir que vas a ir por ahí a buscar todo tipo de Pokémon Qué envidia Casa de Maya, vale Vamos a ver la casa de Maya ¿Qué nos dice? Hola ¿Y tú quién eres? Ah, te hemos probado ¿Estás haciendo las cosas esas de la Pokédex con el profesor? Vaya, igual que mi hermana mayor Qué fuerte Así que el Dark Salmon ha vuelto Es un hombre admirable Que lleva muchísimo tiempo estudiando los Pokémon Y cuento con la vida de dos generaciones de mi familia Vale Dos camitas Papelada vacía ¿Y quién está por la tele? Jubilotv Te ha ofrecido este programa Vale Sigamos, pues Otra casita Voy a entrar en todos lados, eh Los Pokémon se hacen más fuertes cada vez que comparte con otros Pokémon Al principio, cuando no tengan mucho nivel Deberías curarlo regularmente en los centros Pokémon Un buen entrenador Procura que sus Pokémon nunca se queden sin ps Y acaben debilitándose Ok Vale, todo está Estar en lo que Lo de llegar con A ver, el problema es que Estar repartido experiencia automático Puesto Con lo cual, lo de llegar Con el nivel Máximo Del líder No voy a poder hacerlo O sea, no voy a poder Porque Es automático La subida de nivel Entonces ¿Qué hago? Así que intentaré llegar con O sea, no sobre el velado Pero bueno Si te encuentras con un Pokémon que quieres capturar Tienes que hacer una Pokéball No hay otra Nunca salgan de casa Sin unas cuantas Si un Pokémon se queda sin ps No puedes seguir combatiendo El truco consiste en comprar un montón de pociones Para evitar que te pase ¡Hola! ¿Qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo Y ya sabéis que solo podemos comprar Pokéballs Tenemos dineros Vamos a comprar unas Tenemos Bueno, 20 Porque damos 4.000 O sea, 8.000 Perfecto Y tenemos 20 Pokéballs Y me regalan 2 Honor Ball Vale, creo que es La primera vez que te regalan Por cada 10 una No una siempre ¿Sabes? Perfecto Pues Tenemos que ir a ver a nuestra madre Y cruzaremos Esta ruta Para capturar nuestro primer Pokémon de ruta Pero esto Será en el siguiente episodio Así que hasta aquí el vídeo de hoy Pues hasta aquí el vídeo de hoy ¡Muy buenas episodio! Hemos comenzado la aventura de este Pokémon Diamante Brillante Y ya conocemos a nuestros dos amigos Ahora Golf Y a Maya Así que en el siguiente episodio Iremos a ver a nuestra madre Capturaremos los primeros Pokémon salvajes Y continuaremos con la historia Pues aparte poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así sabéis que un like se agradece mucho Compartadme qué os ha parecido Compartid este vídeo con todos nuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones En la que subo un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Diamante Brillante ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!